Como primer cierre, tiene la palabra el diputado Héctor Daer. Gracias, señor Presidente. Me voy a tomar dos minutos previos para reconocer a quien fuera gobernador de Neuquén en varias oportunidades, a Felipe Zapac, y reconocerle en un acto cuando comprendió lo que significan las organizaciones sindicales en nuestro país y lo que significa el modelo sindical. Y cuando hubo una ofensiva sobre las organizaciones sindicales, ahí recién llegados de la democracia, la valentía de Felipe Zapac y de su hermano, que en ese momento era senador, dieron por tierra un proyecto para conculcar los derechos del movimiento obrero. Y otra cosa que quiero mencionar, señor Presidente, que nos causa mucha sorpresa, que acaba de anunciarse que se modificó la fórmula para el reconocimiento de aumento salarial de los jubilados y de las asignaciones familiares. Se ha modificado el cálculo del RIPTE y como consecuencia de esto, los jubilados van a tener un menor aumento, las asignaciones familiares se van a aumentar en forma inferior a la que se debe y me parece que este criterio, es decir, se modificó porque se consideraban que estaban sobrevaluadas, lo único que hace es tener una discrecionalidad en contra de los que menos tienen. Con respecto al tema que nos compete, quiero decir que lo que hay que poner en su lugar es que hablemos de peras y hablamos de peras, o hablamos de manzana y hablamos de manzana, porque si no mezclamos flexibilización laboral, mezclamos un montón de cosas, lo que le voy a pedir, si por favor se puede engañar. Perdón, diputada, diputada, puede tomar asiento. Le agradezco. Si no vamos a mezclar en el medio de todo cosas que no tienen nada que ver con este proyecto. La realidad que padecen los trabajadores es que son víctimas permanentes de la falta de prevención. Este es un proyecto del Poder Ejecutivo, no es el proyecto de la CGT, porque este es un proyecto que hubiéramos querido que comenzara por la prevención, pero no de ahora, no de ahora, de las veces que exigimos e intentamos conversar y debatir sistemáticamente a través de años y años y años con diferentes gobiernos el tema de la prevención. La última fue en el 2012, que tengo que reconocerle al compañero, al diputado Recalde, que tuvo una posición muy firme con respecto a esto y acompañó la posición del movimiento obrero en ese momento, sobre la necesidad imperiosa de tener un proyecto que genere prevención. Pero una prevención que después termine en resarcimiento del daño, sino una prevención que tenga sanciones específicas y concretas y ejemplificadoras sobre quien no actúan en prevención. Por eso, señor Presidente, el devenir de estas discusiones no vienen del mes de noviembre, vinieron de antes. Y antes también hubo algún requerimiento de las ART, y esto lo podemos decir con total franqueza, y hubo diputados que nos opusimos y el movimiento obrero se opuso a que se generara un fideicomiso con los 5.000 millones de dólares de pasivo contingente que tiene el sistema de ART, porque eso iba a dar vuelta, 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 y iba a terminar pagándose por arcas del Estado. Y la verdad que si las ART vienen haciendo negocio, lo que tienen que hacer es hacerse cargo de todo eso. Con respecto al proyecto, entra en el Senado, el bloque mayoritario del Senado nos convoca a través de la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo. Nosotros como CGT hicimos observaciones aclarando que no era nuestro proyecto, aclarando que para nosotros era un proyecto que si quería iniciarse por esto, le teníamos que poner plazo a la discusión de la prevención, aclarando que necesariamente teníamos que generar certeza en los trabajadores, porque no se trata del derecho final en un esquema que nadie termina llegando a un dictamen judicial o a un fallo judicial. La inmensa mayoría de los trabajadores deambula primero viendo a ver si fue un accidente o no fue un accidente, posterior esperando años y años para que se concrete una indemnización. Y seguimos con el daño, seguimos con la muerte y seguimos con las enfermedades profesionales. Cuando logramos poner el tema de los 60 días a las comisiones médicas, este es un tema de fondo, que los trabajadores tengan certeza rápida si les corresponde por ser una enfermedad profesional o un accidente de trabajo y que le digan cuál es su diagnóstico en un plazo perentorio, porque si no, el deambular es permanente. Y por eso también se agregó que durante ese trámite administrativo, para no sufrir las consecuencias que sufren hoy nuestros compañeros, se les puso un abogado y que ese abogado los pague en las ART. Entonces, hoy lo que tenemos es nada, es nada. Porque la realidad es que los compañeros para atenderse, para ir al pedicuro por culpa de un mal calzado que le dio la empresa, pongo un ejemplo grosero, tienen que hacer un juicio. Y no hay instancia que determine con perentoriedad nada. Entonces, cuando hablamos de derechos, tenemos que ver si los derechos se ejercen, tenemos que ver si los derechos se realizan, porque si no cometemos el grave error de creer que tenemos normas y las normas no sirven y no tienen aplicación concreta en los sectores más vulnerables, que son los sectores que primero deambulan. Y esto lo vemos a diario, a diario. La persona que tiene un daño físico en algún momento, en un empleo, termina arreglando por dos mangos. Y si no le gusta, llega un dictamen, si el dictamen es malo y lo apela, le cortan el tratamiento, porque ni siquiera tiene y existe un derecho devolutorio donde con una apelación le cortan todo el tratamiento. Cosa que también fue puesta, y fue puesta por un senador que antes fue diputado, y fue compañero nuestro, el senador Pais, que cuando fue diputado trabajamos en muchas cosas en la comisión de trabajo, un senador que también, como otros senadores, hicieron agregados a este texto. Que este texto es el mejor, no es el mejor. Que soluciona los temas, no los soluciona. Pero lo único que genera son dos cosas, que no se tenga por delante y como único criterio la realización de un juicio para que se cobren honorarios por el total de la demanda y no por los que percibe el compañero trabajador cuando arregla los tres meses porque no tiene con qué pagar la olla. Este es uno de los temas. Y el otro tema, señor Presidente, es que genera certeza. Pero también el Poder Ejecutivo se tiene que comprometer, y acá hay funcionarios de la superintendencia que están en esta sala, se tienen que comprometer a que los plazos perentorios de 60 días tienen que ser perentorios. Y que si hay una apelación a la Comisión Médica Central, también hay que ponerle plazos perentorios, y esto es necesario también que lo hagan en la vía de la reglamentación. Y lo que tiene que hacer también el Poder Ejecutivo es poner en marcha la comisión que regule y que fiscalice. Porque este es otro grave problema, que ninguno de los gobiernos tiene, ni convocó, ni sostuvo una comisión, ni que integre las enfermedades que hay que integrar, ni que tenga una supervisión sobre todo esto. Si yo le digo que hay provis... Segundo, diputado. Hay una radio acá, un diputado, diputado Barleta. Ahora, ahora sí. Perdón, no lo escuchaba, ahora sí. Hay provincias, me imagino que no están escuchando el partido, ¿no? Hay provincias, señor Presidente, que no tienen fiscalización. Y este es el otro tema de fondo que tiene que ver con la constitucionalidad o no de este tema. Es que las provincias adhieran. Y que las provincias necesariamente se comprometan a poner en espejo con los juzgados laborales, las comisiones médicas, y que las comisiones médicas se sigan nominando como se están nominando en estos momentos a partir de concursos que se llevan adelante en la Universidad de Buenos Aires. Porque eso también es fundamental para darle transparencia a un sistema que siempre, siempre se olfateó de un sistema que no era transparente. Así que, señor Presidente, esto es lo que queremos aclarar, esto es lo que queremos expresar. Después habrá un montón de cosas que se modificaron en temas técnicos, pero me parece que lo fundamental es generar estas dos cuestiones que tienen que ver con generar previsibilidad con una ley de prevención a futuro para lo cual tenemos 90 días y que el Poder Ejecutivo cumpla ese plazo y que no haga como otras reuniones que tuviéramos en otro momento donde se nos decía de palabra y después no se cumplía nada. Acá tenemos que agradecer también al Senado que el Senado le puso 90 días para esta discusión. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.